Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Agaón y este es mi demo de voz. Primero, un poco de doblaje. Te dejo algunas escenas de fan-dubbing para que veas lo que puedo hacer para caracterizar un personaje. ¡Yo pongo las reglas! ¡Mírate! ¡No eres nada! ¡Eres un verdadero imbécil y todo el mundo lo sabe! Dime qué esperabas que hiciera. ¿Qué es lo que debía hacer? ¡Ella me dio una orden! ¡Dijo, no abras la caja, no importa lo que pase! Mi padre dice que Dumbledore es lo peor que pudo pasarle a este lugar. Sí, Goyle. Tienes toda la razón. Sam Potter. ¡Ja! Y ahora lo cree en el heredero de Slytherin. Tengo que reparar mangos. Perdona mi expresión. Pero estoy tan, tan enojadote contigo. ¿Tienes idea de lo que me hiciste pasar? De saltos y brincos por toda la creación. Buscando, ¡casi me hago chocolate batido! Yo diría que te enfrentaste con algo que posea afiladas garras. Yo jamás me involucro en la política. Dile, ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Fuerte! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¿Todavía lo oyes? No, solo a ti. Ahora, aquí hay un ejemplo de locución comercial. Recordemos que cada uno de nosotros somos únicos, maravillosos, una obra perfecta de la naturaleza. Y es por eso que debemos sentirnos orgullosos de ser quienes somos. Y si lo que buscas es voiceover... Además, también me gusta mucho cantar. Aquí te va un fandom cover de Hakuna Matata donde interpreté a Timón. Y bueno, esto ha sido todo en esta pequeña demostración. Si quieres oír más, puedes escuchar más demostraciones en mis canales de YouTube. Sígueme en Instagram como Carlos Sagaon Ruiz y en Twitter como Sagaon Carlos. ¿Quieres trabajar conmigo? Contáctame en carlosagaonruiz.gmail.com Será un placer que trabajemos juntos y explorar las posibilidades de mi voz para el proyecto que necesitas. ¡Hasta la próxima!